Hoy vamos a desmitificar totalmente qué es la disciplina, porque realmente nos han hecho creer que la disciplina es un yugo, algo que tenemos que cumplir, algo que es controlado, y pues nada, vamos a hablar cómo disciplina es simplemente amar lo que hacemos, motivarnos para hacerlo, para poder llevar a cabo todo. Entonces vamos a dar comienzo hoy a nuestro Jimena Responde con este tema poderosísimo que tiene que ver con la disciplina. ¿A ustedes los obligaron en algún momento de la vida a seguir las cosas con disciplina? ¿Quiénes de ustedes hicieron cosas porque es que si no la hago me regañan? Es que tengo que cumplir con, tengo que hacer mis tareas, tengo que llegar al colegio a tal hora, tengo que comer a tal otra, una cantidad de cosas. Yo me acuerdo que en el colegio en el que yo estudié aquí en Bogotá, tocaba andar con el botón de la blusa apuntado, la falda tenía que estar a tales y tales altura de la rodilla, teníamos que usar guantes, teníamos que usar un montón de cosas, y eso era parte de la disciplina. Y si tú no lo usabas, te rajabas en disciplina. ¿Quiénes de ustedes se rajaron en disciplina en el colegio? ¿Quiénes de ustedes no les implantaron la disciplina, como decimos, a punta de chancleta? Entonces, bueno, cuéntenme qué pereza, ¿no? Que todo tenía que ser como obligado. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra pregunta. La primera pregunta nos la hace Andrea Vergara. Dice, tengo claro cuáles son mis pasiones y cuáles son mis fortalezas, pero no soy constante en lo que hago, eso es falta de disciplina. Siempre empiezo y nunca termino. Y lo digo desde una dieta hasta un proyecto de vida. Oh, por Dios, ¿a cuántos no les ha pasado? No les ha pasado que pagan un año de gimnasio, van la primera semana súper entusiasmados, y el resto se queda ahí y dice uno como, ay, ya, perdí la platica. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entre levantarme media hora más tarde y perder la platica, como que prefiero perder la platica y dormir media hora más cada día. Y así empezamos a procrastinar un montón de cosas. Entonces, Andrea, yo quiero decirte algo. La primera pregunta que quiero hacerles a todos ustedes es, ¿cuántas veces se han puesto tareas en sus vidas que realmente los motiven? ¿Realmente ir al gimnasio te motiva? ¿Realmente hacer una dieta te motiva? ¿Realmente esas cosas que te autoimpones como disciplina para poderlo cumplir realmente está siendo motivante para ti? Y tú dices, uy, sí, qué delicia, voy a hacer una dieta, voy a dejar de comer todo lo que me gusta, voy a levantarme media hora más temprano, voy a todo porque qué rico ir a cargar pesas, qué rico ir a montarme en una máquina caminadora, qué rico... ¿Realmente eso es lo que les parece rico? Pues bien, a lo que yo te quiero invitar hoy es a que comprendas que la disciplina sin amor no funciona. Desde IRB tenemos poderosísimos insights de cómo la disciplina sin amor no funciona. En lugar de que tú estés en, voy a dejar de comer todo lo que quiero, voy a tenerme que levantarme media hora más temprano, voy a tener que ir allá a cargar pesas, a montarme en una caminadora para el otro día amanecer, que no me puedo mover del dolor. Bueno, yo creo que eso no motiva a nadie. Pero qué pasa si tú dices, vi un vestido en ese almacén que me fascina, lo vi en la vitrina, fui, me lo medí, se ve espectacular, pero se me nota mucho la barriga. Ay, pero además me lo miré por detrás y el conejo se me sale. No, al maniquí se le ve divino, pero es que el maniquí está allá a seis y resulta que yo estoy en talla doce. Por Dios, pero más allá de estar en talla doce, es que el médico me está diciendo que ya estoy con problemas de colesterol y ya me estoy diciendo que es que adicionalmente de yo no verme muy bonita en el espejo, pues ya me está afectando la salud. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de dejar de comer lo que te gusta, si en lugar de irte a matar a un gimnasio para que al otro día no te puedas ni mover, tú dices, qué delicia que cuando me mire al espejo me vea como me quiero ver. No como se ve la modelo de las revistas en la carátula, pues no en Playboy, en Soho, no, no, no se trata de eso. No se trata de tener un modelo estándar, se trata de cómo te gusta sentirte, cómo te gusta cuando te miras al espejo, cómo te gusta verte, cómo te gustaría que esa ropa que amas te quede divina y no que digas se le ve divina al maniquí, pero a mí no me luce porque estoy llena de gordos. Cuando tu motivación es en eso en lo que te quieres convertir, cuando tu motivación es el sueño de tu vida y adicionalmente lo sustentas en tus pilares, en tus comandos, en el amor, en la presencia, en la compasión, en la visión, en la verdad, en la conciencia, en esa capacidad de accionar, en la humildad, en reconocer tu propia grandiosidad, esto no tiene precio. Si tú te visualizas en qué persona te vas a convertir con tus pasiones, con tus fortalezas, muy seguramente que vas a lograr hacerlo. Es que no es lo mismo labrarse un estándar de tengo que hacer, me tengo que levantar, tengo que aquello, tengo que hacer estas y estas y estas y estas cosas para este proyecto de vida, a que tú digas todo fluye desde el amor, desde la sabiduría, desde la presencia, desde la compasión, desde todas esas cosas. Es tan fácil cumplir las cosas cuando se hacen desde el amor y cuando se hacen desde la magia de saber qué va a pasar con nosotros cuando nos hayamos convertido en eso, que eso es como el primer botón y el primer starter y el primer disparador para que la disciplina se dé. Vamos con la segunda pregunta. Isabela Farfán nos dice ¿Cómo hago para escucharme a mí misma? Para entenderme y saber qué quiero y qué no quiero. ¡Qué maravillosa pregunta! ¿Cómo hago para escucharme a mí misma? A veces pensamos que el escucha viene desde los oídos. ¿A quién de ustedes se les ocurriría? A ver, cuéntenme si estoy en lo correcto o no. ¿A quiénes de ustedes se les ocurriría que uno puede escuchar su cuerpo? De pronto decimos como A ver, ¿a qué suena el codo? A ver, ¿mi cachete cómo está hablando? A ver, ¿mi ombligo estará hablando? A ver, ¿mi hombro? A ver, ¿no lo escucho? Bueno, pues quiero decirte que sí, que tu cuerpo habla, pero que tu cabeza está tan llena, tan llena, tan llena, tan llena de ruidos que no lo logras escuchar. Pero es que no habla en palabras de apeso. Resulta que te habla con mariposas en la panza, te habla con punzadas, te habla con dolor de cabeza, te habla con sudor en las manos, te habla con un vacío en el estómago, te habla con una presión en el corazón, te habla con un dolor de espalda, te habla con un calambre en la rodilla. Todo eso es como tu cuerpo habla. Pero si no lo escuchamos y lo callamos con una pastilla, si lo callamos con un ¡Ay! No le paremos bolas y más bien pensemos en algo que me guste y pensemos en algo que me guste para no escuchar eso. Pues dejo de escuchar algo. El cuerpo es tu mejor amigo y el cuerpo es tu antena. Entonces, ¿cómo escucharme a mí misma para saber qué quiero y qué no quiero? Y es tan sencillo como poner en una balanza o en tu imaginación, visualizarte y decir, a ver, yo me visualizo haciendo esto. ¿Cómo me siento? Silénciate. Obviamente que si tienes tu cabeza llena de ruido es muy complejo silenciarte. Acuérdate que cuando tu capa 13 está activa, el silencio entra y eres capaz de escuchar todo. Entonces, te pones en silencio, puedes de pronto poner algo de la música de IRB, puedes inclusive hacer uso de alguno de los mantras, Buda, por ejemplo, para que la información llegue, POA para conectarte a tu cuerpo, cerrar tus ojos, respirar profundo y visualizarte haciendo esto. ¿Y qué experimentas? ¿Experimentas miedo? ¿Experimentas jartera? ¿Experimentas angustia? ¿Experimentas un dolor en alguna parte? Pues probablemente no lo quieres. Pero si te visualizas y te sientes como ¡Waah! ¡Yo quiero eso! Y empiezan las mariposas y te pones colorada y dices ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué emoción! Es porque sí lo quieres. Pero tenemos lo peor que ha pasado con nosotros, lo peor que ha podido pasar con el ser humano y es que nos vedaron el placer. Se nos olvidó sentir placer porque el placer se ha asociado con pecado. Entonces la sexualidad es pecado, para tú ganarte el cielo tienes que sacrificarte, tienes que sufrir, entonces pues nada, el placer, ¡Chao! ¡Chao! Entonces, ¿qué pasa cuando tú le dices al placer que ¡Chao! Pues que se te olvida sentir. Entonces si realmente algo aprendes en el seminario de iniciación es escuchar tus evidencias sensoriales, así lo llamamos, tus evidencias sensoriales. Pero te regalo este ejercicio. Conéctate con Buda, con Poha. Poha te conecta a tu presencia, te hace sentir tu cuerpo. Buda te conecta con tu gran sabiduría, te desocupa un poco la mente. Cierra tus ojos y visualiza eso que estás queriendo elegir, si lo quieres o no lo quieres. Visualízate haciéndolo, visualízate ya con eso conseguido, ya con ello listo, terminado. Y pregúntate ¿qué siente tu cuerpo con eso ya activado en tu ser? Con esa relación o con eso que quieres comprar o con eso que quieres hacer o con ese proyecto de vida que quieres emprender. ¿En quién me tengo que convertir cuando este proyecto esté hecho? Entonces, realmente, dependiendo de lo que sienta tu cuerpo con ese ejercicio, vas a poder decidir si lo quieres o si no lo quieres. Es así de sencillo. En IRB todo es tan sencillo. Tenemos tantas creencias tan locas en nuestra cabeza que pensamos que las cosas fáciles no son ciertas. Entonces, por favor, Isabela, cree en ti, cree en tu cuerpo, cree en que si lo sientes bien es porque te conviene, si lo sientes mal es porque no lo quieres. Entonces, no le pelees ni le luches a nada de esas cosas. ¿Ok? Entonces, como les decía en nuestro seminario de iniciación, si algo aprendemos, es a reconocer nuestras evidencias sensoriales. ¿Qué es la evidencia sensorial? ¿Cómo se comporta mi cuerpo? Por mis pensamientos, porque es que mis emociones y mis pensamientos están íntimamente ligados. Lo que yo pienso hace que mi emoción se dispare. Entonces, si yo estoy sintiendo algo guau, pues mi emoción en mi cuerpo se dispara de X o Y manera. Entonces, tengo que aprender a sentir mi cuerpo, tengo que volver, tengo que permitirme de nuevo volver a sentir placer. Volver a sentir placer. Si yo duermo mi cuerpo, si yo no siento placer en mi cuerpo, no voy a ser capaz de reconocer si esto me gusta o no me gusta. Entonces, lo primero, Isabela, que quiero decirte es vuelve a sentir placer. Y no existe nada más poderoso para sentir placer que actives tu caja pélvica. Esto puede sonar un poco ¿tú de qué estás hablando? Bueno, cuando te inicies lo sabrás. Continuemos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos la hace Héctor Lopera. ¿Es importante inculcarle la disciplina a nuestros hijos? Ya sea con un deporte o con una actividad artística. Sí y no. Esta respuesta tiene un sí por un lado y tiene un no por otro lado. Sí hay que inculcarle disciplina a los hijos. Definitivamente. Cuando tú quieres lograr algo en tu vida requieres de constancia. O sea, la disciplina es algo necesario para que tú logres tus objetivos. Pero no la disciplina como nos la enseñaron a punta de rejo, a punta de chancleta, a punta de tengo que, me toca, es mi deber, porque no hay me tocas, no hay deberes. Hay conciencia, hay felicidad, hay sentirme pleno. Vine a esta encarnación, decidí encarnarme, decidí meterme en este cuerpo que me hace sentir limitada, decidí meterme en esta mente, en estas emociones que a veces me hacen pasar mal las pasadas, simplemente para darme cuenta que puedo trascender cualquier tipo de limitante en esta dimensión y en esta encarnación. que en esta 3D hay una materia física que veo, que siento, que huelo, que toco con mis sentidos y mi propósito como ser divino encarnado es trascender todo tipo de limitantes. Y eso solamente lo logro con disciplina. Se adquiere una disciplina espiritual, se adquiere una disciplina física. Imagínense ustedes que ustedes quieran ir y marcar su chocolatina y vayan un día sí y un día no al gimnasio o vayan un mes sí y el resto de los 11 meses del año no vayan. ¿Ustedes creen que van a lograr sacar músculo y que van a lograr marcar su chocolatina? No, se requiere disciplina. Pero la idea es que sea, y aquí viene el no de esta respuesta, es que sea desde lo que amas hacer. Entonces, no se trata de inculcarle disciplina a tus hijos desde un deporte, desde una actividad artística. Sí, eso puede servir, pero lo primero que es importante hacer Héctor con tu hijo es siéntate a hablar con ellos. Siéntate a hablar con tu hijo y dile ¿qué te gusta? ¿qué quieres? Y si el niño te dice no sé qué quiero, pues permítele que experimente, porque a veces tenemos tanta angustia por el dinero y es como ¡ay no! ¿por qué tal ir y matricularlo y que se arrepienta y que después no le guste y que lo aborte? Pues no importa, aprobó y ya por lo menos sabe que no le gusta. Pero es que a veces en los colegios nos han enseñado una disciplina tan estricta y el foco es tienes que ser bueno en todo, porque si no eres bueno no eres nadie en esta vida. ¿Qué termino siendo bueno para tantas cosas? Que por eso es que se da la pregunta que nos hace Isabela, ¿cómo hago para saber qué quiero y qué no quiero? Se nos olvida sentir placer y nos formamos en tengo que ser bueno y tengo que cumplir con el estándar que la sociedad me manda y que mis papás para no frustrarlos quieren que yo haga. Cuando yo me afilio a lo que los otros quieren y a los estándares que la sociedad me pone, pues definitivamente no la logro. No la logro. ¿Por qué termino siendo tan bueno para todo? Que termino siendo bueno, pero se me olvida qué amo hacer. Y no se trata de que seas un genio para todo lo que te propongas, se trata de que ames lo que te propones hacer. Entonces, siéntate con tus hijos, conversa con ellos y en ese momento, en ese momento, justo en ese momento, decide si lo metes a una actividad artística, si lo metes a un deporte o si de pronto la disciplina tiene que ver con ¿qué te parece si llegamos temprano a casa, nos sentamos a comer todos juntos y nos sentamos a charlar y a que me cuentes cómo te fue en tu día y que esa sea una disciplina de amor en casa en lugar de meterlo a una cantidad de actividades para que llegue rendido, coma y se acueste a dormir y termine compartiendo más con un chofer, con una niñera, con una empleada del servicio que contigo. A veces la disciplina se logra más desde el compartir, desde el saber que te gusta, desde el saber qué haces y que la disciplina sea cenemos juntos, lleguemos temprano a casa y compartamos temas juntos que nos hagan crecer. Eso es una disciplina en el amor. Lo otro puede ser una disciplina de quiero aprender un montón de cosas maravillosas para mi vida pero a lo mejor no estoy haciendo feliz a mi hijo con una actividad más en su vida y a lo mejor él lo que quiere es jugar con sus papás en lugar de ir a hacer una actividad artística o un deporte. ¿Puede servir? Sí, pero recuerda siempre preguntarle qué quiere y acostumbrarlo a que sienta placer con su cuerpo para que pueda discernir en lo que quiere y en lo que no quiere. Entonces, con esto doy respuesta a la tercera pregunta. recordemos hoy hablamos acerca de cómo poder terminar aquello que empiezas obtener constancia y disciplina en tu vida. Vimos un ejercicio muy poderoso de cómo poder aprender a escucharte a ti mismo para saber discernir entre lo que quieres y lo que no quieres y miramos qué tan importante y desde dónde se instaura la disciplina para tus hijos. Y mi recomendación compártelo, compártelo, compártelo porque este mundo está demasiado anclado en la disciplina desde el tener qué, desde el deber qué y la vida es amor, la vida es sabiduría, la vida es placer. Por favor, permítete sentir placer y ten constancia en sentir placer, ten constancia en crear las cosas que más amas. que más amas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.